En Tijuana esta mañana fue asesinada una mujer de 25 años. El homicidio se perpetró en una vivienda de la colonia Lindavista. Junto a la víctima, Mercedes Beltrán, estaba quien al parecer era su pareja, Alonso Valencia, alias El Pelón. Él resultó con lesiones en la cabeza producidas por balazos, por disparos de arma de fuego. Los primeros reportes indican que ella era sexo servidora. Aún no está claro el móvil, las autoridades por supuesto ya investigan. En el Estado de México también se investigó.